Se revisó la situación del Valle del Cauca, particularmente la situación de Cali, pero también de otros municipios. Algo que queremos destacar especialmente y es el nivel de coordinación que advertimos entre la gobernadora, el alcalde de Cali, las fuerzas públicas, tanto el comandante de la Policía Metropolitana de Cali como comandante de fuerzas militares, lo que ha permitido llegar a resultados muy positivos como nos fue presentado en este Consejo de Seguridad, cuando Cali particularmente venía el año pasado en un incremento fuerte del homicidio, por ejemplo, ahora encontramos en estos 45 días encontramos una reducción del 15% en homicidios, pero que en general, en todas las cifras con alguna excepción en lesiones personales que ha tenido un ligero incremento, pero en hurto de personas, de celulares, de motocicletas, hurto de automotores, en todos ha habido reducciones entre el 39 y el 16%, el hurto a comercio, una reducción del 62%, inclusive la extorsión en lo que siempre además anotamos, podemos estar con subregistros por falta de denuncia de este delito, pero también en comparación con el año pasado, acá se ha producido una reducción del 10% y no se ha presentado ningún secuestro cuando el año pasado en este mismo periodo habían ocurrido 5%. Esto pues refleja unos avances sustanciales en la seguridad en los que avances en los que vamos a profundizar, porque naturalmente que aunque nos satisfacen estas cifras, no son para dejarte actuar, en todo caso continúan el hecho de haberse producido 105 homicidio, 105 homicidios, siempre tiene que alertar a las autoridades e incrementar ese compromiso que igualmente destacamos en el Consejo de Seguridad y lo venimos afirmando, la seguridad no puede recaer solo en la acción de la fuerza pública y de las autoridades territoriales, municipales o departamentales. La seguridad también un papel fundamental en la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra la criminalidad está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, Fiscalía General, fiscales, jueces, de manera que existan reales consecuencias por la comisión de los delitos y no sea simplemente como podría producirse, suceder en muchas ocasiones, que grandes cantidades de droga que se incautan, que maquinarias en la minería ilegal que se decomisan, que aprehensiones que se logran también de delincuentes, que finalmente no hay una respuesta desde la Fiscalía General o desde los jueces, es decir, desde el Poder Judicial. En esa dirección planteada por la Directora Seccional de Fiscalías de Cali en la necesidad del incremento de Policía Judicial, nosotros insistimos que debe haber una coordinación entre la Policía Judicial de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Fiscalía General, es decir, entre Dijín-Sijín y el CTI y en esa responsabilidad compartida en la investigación lograr mayores resultados, ser mucho más eficaces. Hay una información para destacar en la mañana de hoy, la captura de Caquín, Breiner Robinson, Montoya, Serna, en Cartago, un cabecilla importante de los flacos, fue capturado en la ciudad de Pereira y es uno de los principales determinadores de homicidios que se han cometido asociados a disputas territoriales, a narcotráfico, en las confrontaciones que se dan con la Inmaculada y la Nueva Generación. Está señalado de ordenar el homicidio múltiple de tres personas en Anserma Nuevo el pasado 13 de febrero, de manera que es una respuesta muy inmediata y muy eficaz de parte de la Policía Nacional en esta captura que se da de quien enfrenta además acusaciones por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes. Y destacamos también la incautación que acaba de hacerse de más de dos toneladas de cocaína en Jamundí, lo cual significa que está funcionando la inteligencia de la Fuerza Pública que estamos en ese compromiso de la lucha contra la criminalidad, de la lucha contra el narcotráfico, estamos siempre con el incremento de capacidades, también el incremento de resultados. Esto es lo que brevemente podemos informar ahora y que ya con la señora gobernadora salimos hacia Tuluá, que tenemos una reunión con el alcalde Pélez de esa ciudad.